Creo que hemos estado bien, hemos jugado un partido con mucha intensidad, con muchas ganas también y bueno yo creo que 3-0 es un resultado justo ante un excelente equipo. Sí, bien, yo creo que hemos estado con mucha intensidad, como dice siempre el míster, que es salir partidos con mucha intensidad, con muchas ganas y hemos estado 10 puntos hoy. Muy bien, muy bien, yo creo que todo el equipo ha estado bien y cuando todo el equipo está bien uno puede estar bien también, entonces aparte de los dos goles yo creo que jugué bien y bueno yo creo que hay que pensar en todo lo que viene que va a ser duro. Hermoso, hermoso, es el club que yo siempre quise estar, el club que yo siempre soñé y cuando dicen eso creo que es algo único. Hermoso, hermoso, hermoso.